Si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor, se desprende calor. Esto es debido a los choques de los electrones con los átomos del medio por el que circulan. El efecto Joule está presente en todos los conductores cuando circula electricidad, aunque siempre es menor cuanto menor sea la resistencia de ese conductor. Solo en el caso de los superconductores no se produce el efecto Joule, puesto que su resistencia es nula. ¿Es bueno o es malo el efecto Joule? O mejor dicho, ¿es conveniente o es inconveniente? Pues depende, por ejemplo, para el transporte de energía eléctrica es totalmente inconveniente, puesto que se producen pérdidas. Es por eso que se utilizan conductores con buena conductividad o con muy baja resistencia, como es el caso del cobre. En cambio, es conveniente para otros usos, por ejemplo, para este radiador eléctrico, que al hacer pasar la electricidad por las resistencias, produce calor que utilizamos para calentarnos. Esta, por ejemplo, es la resistencia de un horno. Y esta es la resistencia eléctrica que lleva una placa vitrocerámica para calentar. Y estas son dos resistencias que llevan alrededor un tubo de cuarzo procedentes de un grill de un microondas, aunque son muy parecidas a las que hemos visto en el radiador anteriormente. O, por ejemplo, una plancha eléctrica. Tiene aquí una resistencia que pasa por aquí dentro y sale por aquí. Voy a hacer a continuación un sencillo experimento con una batería de 12 voltios de estas pequeñas y con un cable multifilar, estos que tienen múltiples filamentos de cobre. Lo pelamos. Vamos a cortar uno de ellos. Lo conecto a uno de los polos de la batería con cuidado de no tocar el otro, puesto que me podría quemar. Y ahora, con la ayuda de un alicate, voy a acercarlo al otro polo para que circule la corriente y observad qué le va a ocurrir al cable. Y recordad que la Unidad de Energía y Trabajo en el Sistema Internacional, el Julio Joule, lleva ese nombre en honor al físico inglés James Prescott Joule. Sí, el del efecto Joule. Nos vemos los lunes en CienciaVid. CienciaVid.